Hay amores que no son maravillosos. Digo, ¿por qué? Porque podríamos decir, bueno, alguien que no te trata bien, que no te tiene en cuenta, bueno, eso no es amor. No, no, hay veces que sí. ¿Por qué? Porque el amor es nada más que una emoción. Y es una emoción que sentimos las personas. Entonces cada uno siente desde quién es. Y si uno es agresivo, amará de una manera violenta. Y si uno es calmo, amará de una manera cariñosa. Y si uno es apasionado, amará con pasión. Y si uno es desinteresado, amará con desinterés. No es que no te amen, sino que te aman desde lo que son. Entonces hay que tener cuidado con esto, con confundir que solo son amores aquellos que hacen bien. Porque entonces cuando te alguien dice, no, eso no es amor. No, sí, es amor. Pero ¿sabes qué? No todos los amores merecen ser vividos. Entonces hay amores en los que uno tiene que decir, sí, es amor. Pero me hace bien, me hace mal, me empuja en dirección a mis sueños, me aleja de quien quiero ser. Esas son las preguntas que hay que hacerle al amor. No.